Buenas tardes. Diputadas y diputados de esta honorable décima octava legislatura. Permíteme, gracias. Se le concede el uso de la voz a la ciudadana licenciada en Derecho, Elsa Noemí Heredia Martínez, para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Me presento primero, como señalaron, mi nombre es Elsa Noemí Heredia Martínez. Soy originaria de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Mi preparación académica toda la he llevado en el Estado. La licenciatura de Derecho la estudié en la Universidad de Quintana Roo. Soy miembro de la primera generación. Soy de ese grupo de estudiantes que creyó en ese sueño que podíamos tener una universidad en el Estado. Lo logramos, hoy la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Tengo la maestría en materia de anticorrupción y sistema de justicia penal. Lo estudié en el Centro de Estudios de Postgrado de la Ciudad de México. Tengo tres diplomados, uno en materia constitucional, uno en materia de amparo y uno en materia familiar. Por cuanto a mi experiencia profesional, inicié en el Registro Agrario Nacional siendo registradora integral. Como tal, me correspondió estudiar, analizar, inscribir las diversas actas de asamblea levantadas en los ejidos. En ese momento, en ese año en que estuve en el Registro Agrario Nacional, me correspondió, como les comento, en trabajar en el programa denominado Procede, a través del cual se reconoció los derechos de los ejidatarios. Se les dio seguridad jurídica en sus tierras. Se les expidieron sus certificados parcelarios y se les expidieron sus títulos de certificados de uso común. Me considero idónea realmente para el puesto porque conozco a la gente de cerca, porque he conocido todo el Estado de manera directa, porque también en el Poder Judicial del Estado, me desarrollé como defensora de oficio en temas ministeriales ante los juzgados penales primero y segundo y de sala en materias de apelación. Porque en el 2004 formo parte de la Procuraduría Fiscal, donde ocupé los cargos de jefa de departamento de amparos. En el 2013 fui nombrada Directora de Control y Supervisión de Proyectos. En el 2019 fui nombrada Directora Jurídica. Y en el 2023 fui nombrada Subprocuradora Fiscal. Conozco la materia fiscal, conozco la materia administrativa, tengo mi maestría en anticorrupción, y considero de dárseme esa oportunidad, implementar acciones de permanente actualización de todos los servidores públicos que forman parte o formarán parte del Tribunal de Reciente Creación, Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción. Señores diputados y diputadas, es cuanto. Gracias. ¿Algún diputado o diputadas de ese uso de la voz? Se le concede el uso de voz al diputado Zanen. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. En tu opinión personal, la gente que hoy en día labora en el tribunal debe tener continuidad o, como los magistrados o magistradas, iniciar un nuevo tribunal desde cero. Considero que todas las personas son valiosas. En la medida vamos a darse la oportunidad, creo que hay que, el personal humano es valioso, hay que reconocerle su trayectoria, hay que ver si realmente sus acciones se están llevando bajo los principios de ética, de conducta, y realmente qué resultados están dando, han dado, y sobre todo, qué asuntos no se han resuelto en los términos y bajo los procedimientos correctos. Creo que es importante analizar primero la situación antes de tomar una decisión que pudiera afectar derechos incluso laborales. El personal humano siempre tiene un lugar muy importante. Se le concede el uso de la voz a la diputada Jennifer. ¿Qué tal? Mi pregunta es hacia usted, ¿cómo asume una decisión ante las situaciones legales ambiguas? La amigüedad nos lleva primero a un análisis lógico-jurídico necesario. Después me lleva a una norma general. Después me acercaría a los principios que señalan nuestros altos tribunales, llámese jurisprudencias, llámese criterios, llámese principios, y creo que en conjunto con el personal que integre el tribunal, podremos tomar la decisión más apegada a derecho. Gracias. Licenciada, en materia de anticorrupción, ¿qué acciones considera necesarias instrumentar para sancionar al responsable de esos actos? Acciones necesarias, ¿no? Desde su punto de vista. Sí, claro. Es importante establecer, no podemos dejar de un lado lo establecido en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, lo establecido en el Sistema Estatal de Coordinación Fiscal y la normatividad que aplica. La investigación es muy importante. Entonces, yo diría cuidar los tiempos. Primero, la investigación, los tiempos, porque desgraciadamente para la impartición de la justicia, muchas veces los tiempos pasan y ocurre en la prescripción en contra y luego entonces no se puede, no se puede ya castigar porque la conducta ha prescrito. Creo que eso es muy importante que se cuide de modo tal que inicie la investigación y en los términos se resuelva y quien haya que, si hay algún delito cometido, una acción, este, a sancionar administrativamente, administrativamente, así se haga. Gracias. Una pregunta más. En caso de ser designada como magistrada, ¿qué sala solicitaría estar y por qué? En caso de ser designada, me gustaría, porque es la materia que manejo, que he trabajado por 20 años en resoluciones de recursos, de juicios, de amparos, la materia fiscal. Muchas gracias. Muchas gracias. No habiendo más intervenciones, agradecemos su participación. Gracias. Gracias.